Ya estamos en la audiencia, nos acompaña el diputado Pedro Botello, diputado por la romana Partido Reformista Social Cristiano, además es vicepresidente de la organización política Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde Bueno, pues agradecerle a ustedes que me han invitado a este juicio público Porque este es el tribunal, y estamos hablando del tribunal y estamos hablando del paredón El paredón moral Si se habla del paredón y si se habla del tribunal van en correlación Pero antes de entrar en el paredón y demás, quisiera saber su parecer sobre estas nuevas resoluciones Que ha dado la Junta Central Electoral de prohibir, de poder tomar medidas en la actividad proselitista Que se marca antes del periodo de precampaña, que es el actual Y ellos pues ahí han esbozado una serie de situaciones que se están dando Los que entienden no deben ocurrir y habrá sanción Lo que pasa es que la Junta debe de actuar con carácter La ley de régimen electoral, que es la 15-19 Y la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, que es la 33-18 Establecen claramente todo el marco regulador De la organización política, de la precampaña, de la postcampaña O sea, de todo lo que tiene que ver con el marco organizacional inclusive Hasta las encuestas Las encuestas deben de ser dirigidas por la Junta Central Electoral La precampaña solamente la autoriza la Junta Central Electoral O sea, la Junta Central Electoral tiene control de todo En estos momentos, lo que demanda es La designación del fiscal electoral Porque el fiscal electoral es que va a perseguir Todo este tipo de actuaciones que se están llevando a cabo No es por una resolución Porque es que no se necesita resolución Lo que se necesita es poner en marcha Poner en práctica la aplicación de la ley Y que caiga todo el peso de la ley contra aquellos Que la están violentando O sea, todo lo que se está promoviendo, que se está proyectando Puede ser impugnado ¿Pero no dará abasto a este fiscal electoral? Bueno, lo que sucede es que cuando se ponga el ejemplo con dos o tres Inmediatamente nosotros van a entrar en la disciplina Pero si nosotros vemos Que se están haciendo actos multitudinarios por todas partes Y nadie le pone un control El árbitro El que está llamado a llamar la atención El que está llamado a poner el orden Porque la Junta tiene los mecanismos Si los partidos no pueden controlar A sus candidatos, a sus dirigentes No le entregue recursos Desde que tú le paras los recursos a los partidos Desde que la Junta anuncie A partir del mes se ordena la congelación De todos los recursos a los partidos políticos O sea, las asignaciones presupuestarias Dirigidas a los partidos políticos Hay un corredero La Junta tiene todo el control Para hacerlo Si la Junta anuncia mañana Si hubiese anunciado hoy En vez de tomar resoluciones Si los partidos no toman control En sus candidatos, en sus dirigentes No van a recibir los recursos Inmediatamente se resuelve ese problema ¿Cuál toma un poco de café? Claro, claro El mejor del mundo Yo también haré lo propio Para no poder seguir hablando de estos temas Hay que tomar su cafecito Esa cafeína Botello, pero Botello, pero Y la Junta Y no prevé la ley Que la Junta es el organismo Destinado quizás A autorizar ese tipo de actividades Sí ¿Y qué pasó entonces? Que la Junta No está actuando con la responsabilidad Y con el carácter Como te he dicho La Junta tiene que llamar la atención Y si los partidos No escuchan a la Junta Como la El Ministerio de Hacienda Le manda los recursos a la Junta Y la Junta a los partidos No le entrega recursos Si tú no le entregas recursos a los partidos Los partidos ¿Qué van a hacer con esos dirigentes políticos? Hasta los van a expulsar O se ponen en la línea O lo van a sacar No, no, no Ya ese señor no es dirigente de nosotros Nosotros tuvimos que expulsarlo Porque le llamamos la atención Y ese señor sigue Como caña para el ingenio Entonces ya nosotros lo expulsamos O sea, por esa persona No se nos puede a nosotros Dejar de entregar los recursos Es el mejor mecanismo No le entregas recursos a los partidos El que tú dejas entregar el recurso Inmediatamente se acabó ese cambio Diputado, pero ¿Qué actividades caen dentro de Lo que no debe estar aconteciendo Según la resolución de la Junta Y cuáles no? Porque veo que se menciona absolutamente todo O sea, ningún tipo de acción No solamente Actividades multitudinarias Sino que se menciona la difusión A través de medios de comunicación Se menciona incluso Visitas en casas Reuniones Encuentros O sea, que ni siquiera Los equipos de trabajo Pueden reunirse Mire, la ley Tiene aspectos que son sumamente Yo diría extremadamente Fuertes Pero es la ley Duralece es la ley Y hay que aplicarla Hasta que un tribunal No declare su inconstitucionalidad La ley tiene vigencia Y esta ley Solamente los artículos Que tienen que ver con las primarias Abiertas Es donde se ha referido Que manda a los estatutos de los partidos El TC En los otros aspectos La ley sigue normal Entonces, ¿qué sucede? Ningún partido puede llevar a cabo Actividades proselitistas Hasta que el árbitro no diga Salto al centro Cuando el árbitro diga Play ball Entonces comienza el juego El juego no comienza Hasta que el árbitro no diga Play ball Usted puede hacer El precalentamiento Pero el precalentamiento Comienza ¿cuándo? El 7 de julio El 7 de julio Es la fecha Cuando se inicia La precampaña Y la junta dice Proclama la precampaña Pero antes de La junta dice El 7 Del mes de junio Tienen que Establecer Cuáles son sus reservas Tienen que proclamar Sus reservas Decir ¿Cuál es la reserva De su partido? El partido tiene que decir El 7 de junio Nosotros vamos a reservar Cinco diputaciones Las diputaciones De tal lugar De tal lugar De tal lugar De tal lugar No vamos a reservar Tantas sindicaturas De tal lugar De tal lugar Tantas regidurías Y tales posiciones Y el día 22 de junio Entonces tienen que proclamar E inscribir Formalmente En la junta Los nombres De esas candidaturas Que reservó Para cuando el árbitro Diga salto al centro O play ball Que ya la reserva Se sepa Quienes son Los que no van a competir Porque ya los partidos Se los reservaron Entonces Se quedan fuera De la competencia Porque ya están reservadas Y ahí comienza La carrera Por las nominaciones En los procesos internos El 22 De agosto Tienen Los partidos Que concluir Como último día Las inscripciones De todas las candidaturas Que van a competencia Ahí es cuando se proclama La junta Proclama oficialmente Todas las candidaturas Que se han Registrado Para participar En el proceso De octubre Y los procesos internos Que van a celebrar Los partidos Conforme a las decisiones De sus organismos Si es dirigente Si es militante Si es asambleas abiertas Si son asambleas cerradas O sea La ley tiene todo Establece todo Y todo el que quedó inscrito ahí Que entró a la competencia La ley dice Ya no puede ser candidato De otro partido Porque no permite La doble militancia El transfugismo Está prohibido Ahora también Hay que salvar la cuota De la mujer Hay que salvar la cuota De la juventud Que habla de un 10% De la mujer habla De un 50% En el asunto municipal Y en la otra parte Habla de un Creo que de un 40% ¿Verdad? Sí Entonces Todos estos aspectos La ley Lo ha establecido Con una precisión Con una claridad Muy contundente Entonces la junta Tiene el instrumento Duramos 21 años Pidiendo una ley De partido Pidiendo una ley De régimen electoral Ahora tenemos la ley Tenemos la Ley de partido De régimen electoral Y el árbitro La autoridad Que está llamada A ejercerla Vive emitiendo Resoluciones Todos los días ¿Por qué resoluciones? Lo primero que mete En una resolución De todos los plazos Es que los plazos Están en la ley La junta Tiene que reunir Los delegados De los partidos Y decirles De conformidad con la ley Tal día Inicia la pre-campaña Y para que una resolución Si una resolución No está por encima De una legislación Por ejemplo La ley 157 Es la ley Que establece O que instituye El voto preferencial Usted sabe La vuelta Y los cabildeos Que tuvimos nosotros Que llevar en el Congreso Yo soy el autor De esa ley Para que se aprobara La ley De voto preferencial Al final El senador Paliza Quería Que se separase El voto del senador Del diputado Y tuvimos que negociar Yo le dije Lo que pasa es que Si lo separamos No lo van a aprobar En el senado Y hubo que mandarle La ley Que los votos Del diputado Se le sumaran A los del senador Cosas que se corrió Ahora en la ley De régimen electoral Cuando estableció Cuatro niveles Reconoce la ley 157 Pero establece Cuatro niveles Y se para De conformidad Con un proyecto De ley Que presentamos De modificación Que fue fusionado Y asumido En la ley De régimen electoral Mire esa ley Se opuso Hipólito Mejía Se opuso El presidente Fernández Se opuso A usted y de acá Que Dios tenga gloria Se opuso Todo el mundo A esa ley Todo el mundo Se opuso a la ley Y ahora dicen Que solo se opone El PDD Y nosotros En el congreso Logramos aprobar Esa ley Y declarar Urgencia Luego de haber Perimido Tres veces Porque algún Actor político Diría yo En este caso El ejecutivo Quería la ley Para su congreso Quería la ley Para su congreso Porque vio Que en el proceso Sus candidatos Estaban muy bien Posicionados Y ahí fue Cuando se aprobó La ley Ya luego La ley De régimen electoral Se para por completo Y establece Cuatro niveles De elección Ya se acabó El arrastre Y como la junta Va a venir Con una resolución Y va a establecer Dos niveles De electores La romana Es un elector Diferente Al de Santiago Al de La Vega Al de Puerto Plata Al de San Cristóbal Al del Distrito Al de las provincias De Santo Domingo Y como es posible Que la romana Se vote de una forma Y en la capital Se vote de otra forma O sea Es que la junta Tiene que parar Esta práctica Que es una práctica Inconstitucional No es resolución La que norma El proceso Es la ley De régimen Electoral Es la ley De partido La que norma El proceso O sea La junta Está perdida Y se la va a pasar En un tribunal Peleando Porque Está fuera De los parámetros Que establece la ley Botello Vamos a una pausa Cuando retornemos Vamos a hablar Usted ha estado Insistiendo Y se ha presentado En actividades En contra De una posible Repostulación Por parte Del presidente Daniel Lumerino Vamos a la pausa Continuamos conversando Con el diputado Pedro Botello Diputado De la Romana Partido Reformista Social Cristiano Usted ha sido abanderado De la no reelección Y de hecho Lo hemos visto En actividades Junto a legisladores Y gente Dirigentes políticos De la corriente De Donel Fernández Y gente También De la sociedad civil Que han estado En contra De una posible Repostulación Por parte Del presidente Daniel Lumerino Vimos Esta modalidad Del paredón Moral Háblenos De todo esto Mire Nosotros Hemos estado En el volando Una lucha Y esa lucha Tiene Su fundamentación Sobre la base De lo que ha ocurrido Sobre la base De la historia Mucha gente Dice Pero cómo es posible Que un Reformista Se exprese En contra De la reelección Y yo Yo he sido Muy categórico El presidente Joaquín Balaguer En 1966 En la reforma De 66 Se estableció La reelección Por tiempo Indefinido Se dejó abierta El PRD Y el PLD Satanizaron A Balaguer Porque Balaguer Era Releccionista En 1994 Después que Balaguer Fue electo Con la constitución Del 66 Prácticamente Bajo un chantaje Una amenaza Presiones Fuertes presiones Internacionales Balaguer Se vio Casi obligado A hacer una reforma Constitucional Para evitar Un derramamiento De sangre Y que hizo Joaquín Balaguer Se dio A una modificación A la reforma Constitucional Se modificó La constitución Y se estableció La no reelección En ese momento Todo para evitar Que el presidente Joaquín Balaguer Se repostulase En 1996 Sacaron A Balaguer De juego Quedó fuera Balaguer Respetó La constitución Balaguer No se repostuló Balaguer Fue reeleccionista Hasta 1996 Hasta cuando La constitución Se lo permitió Cuando la constitución Le dijo que no Balaguer Se fue para su caja Tranquilo Y Se presentó Nueva vez En el año 2000 O sea Balaguer Respetó la constitución Mientras se lo permitió La constitución Se reelegió No es el caso El presidente Danilo Medina Que en el año 2000 Nosotros nos abocamos Y votamos Por una reforma Yo voté Por una reforma Ahora bien Yo la invito A que vea Mi intervención Mi intervención Yo fui De los cuatro De los cinco diputados Que habló En esa asamblea En esa asamblea Revisora Habló Reinaldo Habló Nelson Arroyo Habló Rogelio Genao Habló Minutorre Y habló Pedro Botello Yo tuve dos turnos Y dije En mi primer turno Que bueno Que hoy Los antireleccionistas Coinciden ahora Con Con el criterio El presidente Joaquín Balaguer Nosotros siempre Creímos En la reelección Nosotros siempre Hemos pensado Que el pueblo Es el soberano Nosotros siempre Hemos dicho Que se abra Que se deja abierta Y que sea el soberano Que decida Pero si siempre Estuvieron de acuerdo Con la reelección Porque ahora Ahí voy Oiga la conclusión Oiga mi intervención En la asamblea Esa es la intervención En la asamblea La que estoy Empezando aquí Siempre hemos estado De acuerdo Que sea el soberano Que decida Nosotros estamos Planteando Que se elimine Definitivamente La no reelección Y que se le permita Al pueblo Que sea quien Tome la decisión Ese es mi planteamiento También En mi tesis De grado Doctoral Y que dijo El senador Reñaldo Párez Pérez No Nosotros tenemos Una propuesta Y es la propuesta Del presidente El presidente Ha jurado Cuatro años más Y no se presenta más Entonces Esta es la propuesta Mi propuesta Se sometió ¿Usted sabe cuánto voto sacó? Sacó un voto El suyo El mío Ahora Me dice el presidente Que va a modificar La constitución de nuevo Porque se va a reputular Yo quisiera Que la constitución La abra Para yo mantener Mi coherencia Y mi criterio Pero no que el presidente Cada vez que le dé La voluntad De reputularse Va a coger la constitución Y la va a trujar Como si se trata De un papel Como Si se trata De los papeles Que estaban quemando Allá en Honduras Ayer Cuando Balaguer Cuando Balaguer dijo La constitución Es un pedazo de papel Dijo claramente Siempre que no hayan Hombres y mujeres Que la defiendan La paga aquí Cortan la depresión Y la dejan solamente La constitución Es un pedazo de papel Hay que terminar la frase Balaguer Que no es de Balaguer Era un presidente Norteamericano Que dijo La constitución Es un pedazo de papel Cuando las instituciones Y los hombres No están dispuestos A defenderla Entonces Cuando tenemos Una constitución Que tiene 39 reformas Y más de 37 reformas De ella Han sido Porque aprichos personales Del gobernante De turno Para perpetuarse En el poder Acuérdense Lo que pasó Con Horacio Vázquez Cuando Horacio Vázquez Se extendió Cuando modificó La constitución Y se extendió El periodo De seis años Sus seguidores Le decían Horacio O que entre el mal Entró Rafael Leónida Trujillo Entró Rafael Leónida Trujillo Y la historia está ahí Que aquí hay gente Que no quiere hablar de Trujillo Según Trujillo Fue tan malo Que ni siquiera Que una ley Prohíbe hablar de Trujillo Una ley Prohíbe Una ley Prohíbe hablar de Trujillo Pero diputado ¿Estarían o no estarían Los votos Para aprobar Una reforma constitucional? Precisamente Vámonos a la matemática Son 222 legisladores Usted me corrige Son 222 La matrícula total 190 diputados Y 22 senadores La matrícula total Son 222 asambleístas Muy bien Muy bien ¿Con cuánto De ellos Pasaría la reelección? Bastarían 74 Para impedirla 74 De esa matrícula De esa matrícula 74 Con 74 Que digan que no No pasa la reelección Se cae la reelección De estos 74 Estamos hablando entonces 149 votos ¿Verdad? Para pasar la reforma Vamos con los 74 ¿Cuántos son de Leonel 34? Hay 42 No, pero dijeron que no Que eran menos Hay 42 todavía Estamos hablando Estamos hablando En total son 102 Hay 102 en total Están los del PRM Que son 52 52 del PRM Hay 36 De Leonel Fernández 36 No, 42 36 Hay 36 Hay 36 Hay uno del PQDC Hay uno del PPC Hay uno del PRD Ok ¿Uno del PRD? Sí Estás a hacer la encarnación Hay uno del Moda Muy bien Hay dos reformistas ¿Cuáles son los reformistas? Mervinada, Pedro Botello Los otros tantos Hoy en bajo perfil Porque el partido ha dicho No hablen ese tema Pero, pero ¿Y cuál es la carta? Hemos hecho un ejercicio matemático ¿Y cuál es la carta Que tienen debajo de la manga? Los congresistas Danilistas Danilistas Que dicen que eso está resuelto Sí, ellos dicen Que le sobran votos Sin embargo No pasará Tú estás hablando con el hombre Que tiene la lista en la mano Yo tengo una lista Que la paso todos los días Yo paso mi lista Tres veces al día Yo acabo de pasar la lista Yo tengo aquí En un grupo de WhatsApp Ciento, dos legisladores Y yo mando Y me hacen así Los del PRM Me hacen así O sea, usted pasa la lista Todos los días No, no Yo paso la lista Tres veces al día Mira, los del PRM Me hacen así Yo digo Botello El paredón pasando lista ¿Quién está presente? Y ahí están todos ¿Los firmes no firmarán En esta ocasión? Los que no firmaron No firmaron Porque tienen su propio criterio Y dicen Que para ellos Votar en contra de la elección No tienen que firmar un documento Y yo lo contraté A Ginés Contraté A José Morel Que es antireleccionista Y me dijo a mí Más fácil votar tú que yo Yo no tengo que firmar Ningún papel Están poniendo en duda Mi honestidad Yo no tengo que firmar nada O sea Los que no firmaron Están más firmes Que los que firmaron Bueno, gracias Gracias hermano Gracias El que se pase de las rayas Esos 102 Lo vamos a poner en el paredón En esa 127 pantallas gigantes Porque no solamente Las que ustedes vieron Ahí frente al Congreso En el país entero Tenemos pantallas gigantes Una red tecnológica nacional Conectada Para publicar las imágenes De todo el que dijo que no Que mañana diga que sí Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Gracias 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 al diputado Pedro Botello Por haber estado con nosotros Nos despedimos por hoy Susy Misión cumplida Mañana estaremos aquí De 5 a 7 En otro tribunal de la tarde Pasen todos Feliz noche Gracias